Nos trasladamos rápidamente hasta la comuna de Santiago Centro, casco histórico, donde durante horas de esta noche se generó una riña y deja a una persona apuñalada a sólo tres cuadras de la casa del presidente Gabriel Boric, algo que llama nuevamente la atención, esto es el barrio Yungay. Esto ocurre precisamente en la plaza que lleva el mismo nombre y que deja a una persona también luchando contra la vida y la muerte y es auxiliada por los mismos vecinos de este sector y también carabineros quienes llegan rápidamente hasta este punto y lo trasladan hasta el Hospital San José. Hasta última información entregada por la misma policía de investigaciones quienes son los que toman este procedimiento policial, este hombre. La víctima en este caso habría sido intervenida por el equipo médico para salvar su vida en el Hospital San José. Es por eso que la dinámica de los hechos todavía es materia de investigación. Se están empadronando cámaras de seguridad, se están entrevistando eventuales testigos, quienes habrían sido o quienes habrían visto eventualmente cómo habrían ocurrido estos hechos, quienes serían los verdaderos responsables de este caso que deja a una persona herida en pleno casco histórico en el barrio Yungay. Vamos a escuchar precisamente las declaraciones de la Policía de Investigaciones quienes durante horas de esta madrugada nos entregaron algunos detalles. Personal de turno de la Brigada de Misión Metropolitana concurrió hasta el Hospital San Juan de Dios donde se encontraba una persona de sexo masculino, aún sin identificar, lesionada por arma cortante. Asimismo, debimos concurrir hasta el principio de ejecución de los hechos ubicado en la intersección de Calle Libertad con Rosas en la Comunidad de Santiago. En razón de lo anterior, la investigación la mantiene personal de la Brigada de Misión Metropolitana quienes se encuentran realizando la fijación del sitio del suceso, realizando empadronamiento de los vecinos del sector, realizando la búsqueda de cámaras de seguridad para establecer la dinámica del hecho y la identidad de él o los imputados involucrados en el hecho. Claro, los mismos vecinos nos argumentaban durante horas de esta noche que el barrio Yungay, a pesar de que ahí vive el presidente de la República, se ha vuelto bastante peligroso, sobre todo durante horas de la noche donde se generan esta clase de asaltos bastante violentos. Pero bien,